Ustedes no quieren, entonces si no se van, no hay acuerdo, no si queremos, si queremos, nos retiramos, por favor, nos retiramos, déjenme pedirle una disculpa, por favor, no, 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 no hay disculpa, nada más que así no es, porque yo no merezco este trato. No, no lo estamos agregando, señor presidente, no lo estamos agregando, señor presidente, es un acto de provocación, no, atiéndanlo en la instancia correspondiente. Yo no voy, discúlpenme ustedes, pero así no me dejo intimidar por nadie. No, 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 no hay acuerdo, no hay acuerdo, no, 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 no hay culpa, nada más es que me dejen, por favor, que ya estoy aquí, donde voy a descansar, desde muy temprano estoy trabajando por el pueblo, entonces tengo derecho a descansar. Entonces, aquí, aunque les hayan mandado a provocar, no voy a caer, no, claro que sí, y no voy a caer en ninguna provocación. Presidente, ya les dije, no escucharon, les dije que en Tamuín, entonces. Sí, claro, vámonos, vámonos, compañeros, vámonos, 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 vámonos. Presidente, gracias, nos vemos en Tamuín. Y no vamos a ir mucho, nada más dos o tres personas, le reitero nuevamente, de favor. Vámonos, a ver, Sergio, véngase. Como ser humano, como ciudadano y como buen mexicano, señor presidente. Yo siempre hago justicia, pero no me dejo presionar por nadie. Por eso, señor presidente, gracias. Señor, mañana salen tan buenos. Ya te dije que mañana. Se lo abrajo, vámonos, vámonos, vámonos. Disculpenos, discúlpenos, no podemos hacerlo. Por eso, Sergio, Jorge, vámonos. Bueno, pues ya, señor presidente. Señor presidente, no es con usted, se le da su locura, no es con usted, señor presidente. Yo le tengo mucho respeto, no es con usted, señor presidente. Si cabe una disculpa, como caballero, señor presidente, no es con usted. Le ruego, por favor, que lo disculpe. No es con usted, señor presidente. No pueden irrumpir así, como... Señor presidente. O sea, hay que respetar. La gente se sale de control, para le quiero decir. No, no, no es la gente. Yo lo entiendo. No es la gente. Es que hay mano negra. No. Hay manipulación, claro que sí. No, señor presidente. No me estoy chupando el dedo. No, señor presidente. No, señor presidente. Sí, 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 sí. Pero yo siempre les escucho, pero no así. No, claro. Yo no merezco este trato. Y no voy a permitir que nadie, nadie, este, provoque. Claro que sí. No es con usted, señor presidente. Entonces, bueno. Es que tenemos una mala... ¿Qué espera, pues? Bueno, por favor. ¿Para dejarme? Claro, señor presidente. Con todo gusto. Yo nada más le quiero decir una cosa. Estamos... Déjenme hablar, por favor. No, 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 por eso. Aquí no voy a tratar nada. No, no, ni que... Además, la única cosa que quiero es que, por favor, se retiren. Sí, señor. Sí. Porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes a la fuerza. Esto es indebido completamente. Democracia es orden. Es orden democrático. Y todos merecemos respeto. Aunque se tengan necesidades, ¿sí? Aunque se tengan necesidades, siempre hay que respetar y respetar a la autoridad. Y uno como... Exactamente. Sí, sí. Y una autoridad legítimamente, ¿sí? Este, nombrada por el pueblo. Yo no soy un usurpador. La gente está desquiciada por la falta de atención del presidente municipal. No, pero... Y entonces yo... Ahora sí. Y si el presidente municipal, ¿sí? Este está tomando una decisión, ¿por qué tienen que hacerme esto a mí? Él no se escucha. Exacto. Sí, tiene usted razón. Desafortunadamente la gente se desquiza, señor presidente, pero con mucho respeto le digo nuevamente, es... Yo a usted, nosotros a usted lo apoyamos. Nosotros estamos con usted, señor presidente. Pero estamos así por un desquiciamiento de la gente, por la falta de atención del presidente municipal. Sí, pero ese es el presidente municipal. Pero yo... ¿Y quién nos va a escuchar? Vengo aquí a atender a todos, ¿sí? Pero no merezco esto que nos están haciendo. Punto. A ver. Muchas gracias. No, no, no. Muchas gracias. Con respeto de siempre. Muchas gracias. No, 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 no. No hay respeto. Disculpe. Yo le he hablado con mucho respeto. No me gusta la demagogia. No, yo me difiero con mucho respeto. Sí, me gusta decir las cosas. A mí también. Sí. Como son. Esto es un acto de provocación. Y no se preocupen, aquí me quedo y no tengo guardaespaldas y nadie les va a reprimir. Jóvenes, vámonos. Porque no estamos en el régimen real. Ahora hay libertad y hay democracia. Claro, muchas gracias, señor presidente. Vámonos, jóvenes. Váyanse. Vámonos ya. Vámonos. Muchas gracias. Ya no se atendió. Es lo que queríamos que nos escuchara. Nos retiramos, por favor. Vamos a dejarlo descansar. Nosotros no venimos a agredir. Que descansen, señor. Que nos ayuden a apoyar, ayuda, solución. Porque tenemos hijos, tenemos familia, pero nosotros venimos en son de paz. Queremos que nos la pierda. Sí, nada más que me vienen a invadir mi intimidad. Jóvenes, vámonos. Ahorita no nos va a poder atender. Tenemos que respetar su descanso, por favor. Nos retiramos. Los que vienen de la DAPAS y los de los sindicatos, por favor, nos retiramos. Con mucho respeto. Muchísimas gracias. Yo no me voy a meter a la casa de ustedes. No, 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 no. Yo soy respetuoso. Bueno, pues ya escuchamos al presidente de la república. Bueno, pues ya se van a retirar los personajes indiquados. Pero ahorita no se puede. No se puede. No se puede. No, si no se puede, no se puede. Gracias, señor presidente.